Mira, primero te voy a hablar de lo que es Viviana Romero en el Consejo. Te puedo decir que es la edil más trabajadora que hay, la que se dedica más al Consejo, la que más presta ahora de su vida al Consejo. Yo siempre me llego al Consejo y me apersono a ella y ella me saca todas las dudas, me tiene toda la información, me tiene todo. Es bárbara como consejero. Es admirable la chica. Y cuando, teniendo ese conocimiento yo, el día viernes al mediodía, se acerca un funcionario, el doctor Fonsalido, y me dice, chorito, ¿me vas a dar una mano con la autoridad? Digo, sí, digo, ¿a quién tiene, a quién propone? Dice, a la Viviana y a Natalia. Estaba Natalia con él, ¿no? Digo, Viviana, si querés yo la moción. Así le dijo usted al funcionario. Sí, y me dice, Natalia, dice, eh, Fernando, ¿qué tenés conmigo? Como nada, son bárbaros, son excelentes chancos. Digo, pero son radicales. A mí no los quiero, no me gusta. O sea, que a mí, eh, me presida, en realidad. Ahí se fue todo. Dice, bueno, carcajada van, carcajada ven, pero yo le dije al funcionario, tú lo puedas, tú puedas, no, me dice que... ¿Quién es? Guillermo Aguilar. ¿A dónde le dijo eso? ¿En el consejo? No, a la municipalidad. ¿En la municipalidad? Yo le dije, está ahí con Natalia. Digo, si es la Viviana, yo la moción. Yo, sabiendo que la capacidad de ella, la dedicación que le tiene el consejo. O sea que la pobre doctora Viviana Romero le mintieron. Ella jugaba, para mí era ella. Para mí era ella. Para mí, ¿no? Claro. Me lo pidió una persona muy cercana al intendente. A la... Claro, en la mano derecha, porque le tiene el manejo. A la autoridad de vicepresidente primero, vicepresidente segundo. Y ahí, entre bloque mayoritario, viceintendente y el intendente son los que deciden. Así es, Danielito. Ellos deciden. Entonces, en esa decisión, en esa... Cuando tendrían que acordar quién iba a ser, y bueno, el intendente, si en alguna oportunidad que no me conta, le prometió a ella, y bueno, ahí tendría que hacer el impuesto. Oye, si le corresponde a la vicepresidenta primera, voy al intendente. Porque las dos veces pasadas, los dos años anteriores, el vicepresidente primero, fueron del bloque, dice, no es febrero. Y este año le tocaba al bloque de... A las personas que elegían al intendente. No es bloque, porque... Decir un bloque le correspondía a las personas que decidían al intendente. Si el intendente le prometió a Viviana Romero que iba a ser ahí, y bueno, le falló. Le mintió.